Episodio número 6 de Feital, estamos ya llegando al final para empezar hoy Voy a abrir el sobre de futbolista oro único más 85 No creo que me toque nada, pero tenemos ahí el sobre por abrir, así que vamos a ver Un marroquí, portero, pues tenemos a Yasin Bono en el alginado Ahí está, menuda pedazo de mierda En el último episodio, como bien sabréis, me expulsaron a Conaté Mira, me la suda Y la norma de Feital dice que si le expulsan a un jugador, el próximo partido se juega con un bronce Me toca palmar, vamos a colocar aquí a Davis de 54 de ritmo El otro tiene 30, menuda mierda Aquí colocamos a bronce, este partido va a ser jodido Vamos a ver el equipo rival, un onana, Gómez Bar... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué caramelo! Estamos en el episodio número 6, falta el 7 y el 8 para terminar los episodios regulares Luego ya estaría el torneo Este tío es un caramelo, creo yo Vamos a verlo porque es que podría ser precioso Me toco un diaby, muy bien Pasa la muerte, ¡ay! ¿Le mata a Calvo? Nada Puede ser un caramelo, hay que aprovechar que estoy frío, pero bueno, vamos a hacerlo ¡Sí! 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 ¡Con el capitán! ¡Vámonos! Lleva siendo el capitán el Calvo de Del Piero como 5 episodios Me tocan buenas cartas, pero nunca un buen delantero Y es que ninguno de los dos corre, ni Griezmann ni Del Piero ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hago el ridículo! ¡Cuidado, eh! ¡Va, chavales! ¡No! ¡Lol! ¡Madre mía, qué vergüenza! ¡Ok! 1-1, no pasa nada He perdido el Prime O sea, el equipo que tengo Siento como que el primer equipo que tenía era mucho mejor que este Os lo juro, tío Mejores cartas, lo que sea, pero ¿De calidad? Me la he pillado con un Ana Este tío tiene tiro de calidad y 5 de pierna mala Por lo cual es buena, pero claro Vamos a ver Esta es mía, es que míralo ¡Qué carabelito, por favor! Me meto Pase de la muerte Atrás Atrás Y a mí Eso es gol Tiene que serlo ¡Madre mía, qué trallazo! FC points ganados hasta el momento 2-50 Claro Muy bien Arriba ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Ahora empiezan los goles Ahora empieza el festival Tenemos un sobre de 1.000 FC points Que nos da un icono Luego tenemos el de 4.500 Que es buenísimo también Pero para eso hay que hacer muchos puntos Vamos Es buenísima ¡No! Vale, por ahí Es buenísima ¡Dale, cañabul! Griezmann Claro Joder, qué mano Qué pie mejor dicho, ¿no? Que soy disléxico A ver Calvo Muy bien Córrela Calvo Esa es muy buena ¿Vale? Soy ridículo, tío Vale, está presionando muy bien Este pase es buenísimo Muy bueno Dale Dale, Calvo Buenísimo No puede ser, por Dios ¿Esto es gol? ¡Madre mía! De verdad, tengo un problema con meter goles, tío Del Piero lo quiero cambiar ya No me gusta, tío Córrela Buena Vale, va Esto es gol 100% Ahí estamos, bien Encima con Del Piero Que es el capitán Y cuenta por dos Buena, 4-1 Tranquilidad Disfrutar Si no disfrutas del FIFA No vas a meter goles, San Peter Creo que ahí está un poco la filosofía del juego Hay que disfrutar para que las cosas salgan bien Así que para abajo con Bull Perfecto Esta tía es diestra Y tiramos Ahí está Perfecto Esa es la clave Disfrutar, disfrutar Se mete por el medio Uy Uy Uy, qué buena Bull Otro golito Bueno Pues metemos con Bull Y ahora ya sí que sí El tío abandona el partido Tiene pinta que se va a ir una pena Que se vaya la segunda parte Y no sea la primera Porque hay menos puntos que conseguimos Pero ahí está Abandona el partido con un 6-1 1.600 puntos conseguidos en el primer partido Este segundo partido Ya podemos utilizar a Conaté Lo vamos a colocar Perfecto Y la plantilla se queda así Buen equipito, eh Claudia, Pina, Elliot Atenea Madre mía Los iconos Y los iconos Footer Stars Segundo partido de los tres que tenemos por delante Esta FK Ok Voy a aprovechar esto, eh Voy a aprovecharlo Ok Cuidado Muy bien Ya juega Me meto, eh Me reúne y me meto Ahí estamos Y golazo con Diaby Ahí está Muy bueno el reúno Que está rotísimo Y con un tío de 95 de ritmo Más todavía Perfecto 100 puntos más para la cuenta Venga, va Si el tío se tiene que ir Que se vaya a la primera parte, ¿vale? Le metemos un recital Y que se me pire Ok Skiri Griezmann Aguanto con Skiri Es muy bonito Es un golazo Sí Y ahí lo tenemos Se me va del partido Segundo gol No No te vayas tan rápido, tío No Se va del partido Te has desconectado No me jodas Puntos totales 2.900 Koeman Gunter Varela Bellingham Cantona Que no se me vaya, por favor Vamos allá Esto puede ser uno de los episodios más cortos de todo fake Tal como el tío se me pire Vamos a ver de qué es capaz este chaval aquí en sexta Ok, con Del Piero Vamos a ver un momentito R1 Uy Uy Uy, uy, uy Qué peligro Que luego encima se me piran y no cuentan tanto Uy Uy No es penalti No No es penalti Es que te lo voy a parar A ver un momentito A la izquierda Es que lo conozco demasiado Yo Los penaltis que llevamos parados en fake tal son una locura Qué bien Vale Uy Uy Uy, que ha hecho un fallo Griezmann, no, perdona 1-0 en el marcador 16 minutos de partido Un gol que cuenta solo 100 puntos Es lo que hay Arriba Ay No Voy a meter gol con el Riley Me da igual Pues mira, no lo metemos O sí Cuidado que se lía Me he liado Me he liado de calvo, tío Es que Griezmann con el pelo blanco me lío Ah, vale, gracias Era flipante Sí 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 Pero es un gol con Griezmann No esconde el piero, tío A veces pienso que el capitán tendría que ser este cabrón Mete muchos goles también Pero claro Solo pudo elegir a uno 2-0 200 puntos conseguidos con dos goles Arriba Perfecto Pues mira, me voy con Skiri 99 tiros tiene, eh Con la pierna derecha A ver un momentito Ahí está ese tiro 3-0 Minuto 24 Se me va a ir 100% Se está quedando en el partido Este tío puede ser un amigo Me gusta Vale Arriba Del Piero la tiene Me tengo que ir con Del Piero, eh Me voy con Del Piero 100% Esta es mía Esta es mía Sí Godlet Capi Esto cuenta por dos Mira que no corre 83 de ritmo Que va con el Taka Taka Casi casi siendo delantero 83 de ritmo Efectivamente es una mierda Perfecto Muy bien Sí Pórrela con Del Piero Que van Taka Taka Pero nos da igual Sí No hay que fallar, eh No hay que fallarla Perfecto Increíble Nos metemos 5-0 Minuto 35 Este partido pinta muy bien Hoy 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 Ojo Sí 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 Otro gol Hat-trick del calvo Y ahora sí que sí se va Pero ha merecido la pena Tirada de cable en primera parte Son 1000 puntos Más este 6-0 Habremos rascado bastante 4800 puntos totales conseguidos 750.000 monedas De sobre 4500 puntos Incluye 4 iconos De futuras estrellas Héroes de la Champions O iconos de comodines de invierno Garantizados Con un garantizado Media 89 o más Esto es lo mejor Que me puede tocar hoy El mejor sobre Que vamos a abrir Dime que sí Dime que sí No tiene buena pinta Delantero centro me gusta Vale Es un héroe Vamos a verlo 88 Erbatov No corre Eva es un tronco Pero se va a girar Se va a girar efectivamente Dime que sí Diego Milito 86 de ritmo 91 de tiro Solskjaer está mucho mejor Madre mía Que basura No me lo puedo creer Tres delanteros al menos Que no teníamos ninguno Tenemos aquí a Beasley Bertonghen Y ya nos vamos aquí A la basura Sí efectivamente Madre mía No me lo puedo creer Para terminar abrimos Dos sobres clásicos 150 puntos El primero lateral derecho español No merece mucho la pena Ya lo sabemos Efectivamente Va a ser una basura Y ahí está Y vamos ahora Con el último sobre Con esto Completamos los 4.800 Un portugués portero De la Roma Ahí está Es otra mierda Amigos Hasta ahí el episodio Número 6 de Feintal No he tenido Nada de suerte Aunque nos han tocado Delanteros que utilizaremos No ha tocado una super locura Ni un super delantero Con toda la posibilidad Que teníamos Aquí te dejo con dos vídeos Que seguro te van a encantar Clicando en cada uno de ellos Vas a verlos directamente Gracias por estar Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao